una tabla con decenas o centenas de líneas como la de acá, que dice debido a una causa ocurre un riesgo generando uno o más impacto. Realmente debido a una o más causas. Entonces un ejemplo podría ser debido a una falta de capacitación en normas de diseño, los diseñadores pueden cometer errores en los cálculos o en los planos causando errores que sería un tipo de impacto, retrasos que sería otro impacto, sobrecostos otro impacto y problemas durante la construcción otro impacto. Entonces imagínense una hoja Excel donde ponemos una columna quién identificó, de repente cuándo se identificó, las causas, el riesgo y los impactos.